Hola, yo soy Rubio Adame y hoy vamos a hacer chicharrones preparados así, aquí tengo mi bolsa. Materiales que vamos a usar, vamos a usar limón, aquí tengo muchos limones. Obviamente los chicharrones o aquí en Guadalajara los llaman duros, duros, no sé qué se refieren con duros, pero son chicharrones. Y una salsa para echarle. La última vez que hice un tutorial alguien me dijo, ay, ¿y qué? ¿El plato no es un material? ¿La cuchara no es un material? Obviamente necesitas un frasco, un plato, una cuchara o lo que sea para batir y para echar el contenido que estás haciendo. Creo que en el video de palomitas o algo así me comentaron y yo como de, ¿cómo vas a hacer palomitas? Sabes que las tienes que echar en alguna parte, entonces ¿para qué voy a mencionar eso? Pero bueno, tengo mi tabla. Como ven esos limones pues ya están algo pasadillos. Aquí tengo mi plato de limones que ya están lavados antes de que digan, ay, no, lo lavaste, es lo que sea. Vamos a mover la tabla a un lado. Aquí tenemos nuestro contenedor donde va para que vean, la cámara. Entonces estos son de los largos. Estos son de los duros. Y me echaron unos de estos. Esto lo que yo hago es que los corta a la mitad. Ahora, porque a mí me gustan como apachurralos, que queden más piezas de las que son para que se vean más. Ya machoqué los chicharrones, ahora lo que procedimos es cortar los limones y echarle limón a los chicharrones. O primero a la salsa y luego los limones, como sea. Ahora, lo que procedimos a hacer es comernos uno. Echarle salsa. Una vez que la echamos salsa, vamos a agarrar nuestro exprimidor y vamos a poner limones para empezar a exprimir. Voy a decir que con la otra mano tienen que ir batiendo esto para que todos los chicharrones alcancen limón y alcancen salsa. Entonces, ponemos otro. Le batimos. Para que todos queden bien mojaditos. Y a mí, pues yo le estoy echando mucho limoncito porque a mí me encanta el limón. No los voy a mentir. Ah, quedó acá arriba. No les voy a mentir. Mucho limoncito para mí, que me encanta. Vamos a seguir batiendo para que todos agarren sazón, sabor, como le quieras decir. Y creo que como con un limón más está... Ya queda esto. Como ven, aquí quedaron los chicharrones perfectamente. Buenísimos, o sea, con chile y con limón. Tal vez tú digas, güey, no se me antojan así, no se miran muy... Güey, tal vez no se miren bien. Pero se miran, están bien buenos a la verga, saben, bien buenos. Receta roya, dame. Si te gustó este video, puedes dejarle un like y te puedes suscribir y un comentario de que... Calando esta receta y dime cómo te fue y cómo te supo. Hasta la próxima. Like and subscribe.